Música Mi obra es un constante diálogo entre la poesía visual y ciencias como la pedagogía, la biología o la arqueología. Durante mi estancia en Colombia estuve trabajando con la comunidad indígena muisca sobre la relación de su lengua extinta y las lagunas propias del mito del Dorado en una obra titulada Cuerpos de Agua que resultó ganador del premio Generaciones 2016 de la Fundación Montemadrid. Becado por la Nirox Foundation de Johannesburgo también estuve trabajando en el territorio denominado Cuna de la Humanidad en Sudáfrica en un proyecto sobre la primera lengua Homo sapiens surgida a partir de la imitación del agua el cual se expone actualmente en el Museo Nacional de Altamira. Uniendo mi preocupación por las temáticas sociales, el arte y el deporte durante la Bienal Manifestado 8 acontecida en Murcia organizé una carrera popular de 14,4 kilómetros que es la distancia más corta del Estrecho de Gibraltar en una obra que fue un éxito de participación ciudadana. También sobre África, pero esta vez en Guinea Ecuatorial estuve impartiendo un taller en el Centro Cultural Español en Malabo sobre la utilización del arte como instrumento de cambio social utilizando el agua contaminada de la ciudad para hablar del problema de la propia contaminación del agua. Además, trabajé un año como profesor de arte en la Long Island University de Nueva York mientras residía en el Centro ISCP becado por el Ministerio de Cultura de España. Allí realicé la obra Adept Pichon en el Shadow Singing en la que intentaba revalorizar la figura de la paloma callejera al animar su sombra con mi propia voz. Una de mis obras más internacionales es la titulada La Sombra de un Buitre la cual se encuentra instalada en museos como el Arteon de Vitoria, Mabonain de Johannesburgo, Centro de Arte Contemporáneo de Genalguacín en Málaga, Museo La Tertulia de Cali, la Galería Fontanel de Adelaida o el propio ISCP de Nueva York. La Sombra de un Buitre La Sombra de un Buitre